Que todo lo que soy alarde al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Sale el sol, es un nuevo amanecer Te cantaré Señor otra vez Sea lo que venga contaré en ti Dios Alabaré en el anochecer Que todo lo que soy alarde al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tu amor no tiene fin y tú eres paciente Y bondadoso es tu corazón Por todo lo que has hecho yo sigo cantando Diez mil razones para alabar Que todo lo que soy alarde al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Y en ese día cuando ya no tenga fuerza Y me acerque a tu gloria Mi alma cantará, mi alma cantará de tu amor por siempre Diez mil razones para siempre más Siempre más Que todo lo que has hecho yo sigo cantaré, tu nombre alabaré Que todo lo que soy alarde al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Que todo lo que soy alabaré, tu nombre alabaré Que todo lo que soy alarde al Señor con todo mi corazón De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré Tu nombre alabaré, tu nombre alabaré